Bueno, muchas gracias, ahora el doctor Agustín Herrera nos presentará algún comentario al respecto sobre el embrión, aspectos legales. Muchas gracias doctor Agustín, él es doctor en Derecho, bueno, es experto en Derechos Humanos, tiene un amplio rector en este tema del embrión humano, es autor de varios libros, etcétera, pero bueno, por cuestión de tiempo, adelante doctor Agustín. Muchas gracias, bueno, el tiempo es el que nos come. Y como le di la introducción a Manuel para que hablara más del libro, yo quiero basarme un poquito sobre el tema del Derecho a la Vida y la cuestión jurídica. Sin embargo, hay algo que quiero comentar, nos voy a contar un poquito esto de, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Viu Chul Han, que habla de un fenómeno que se llama, que dice que antes nosotros teníamos una visión de imagen, incluso los abuelitos cuando ven a un hombre y una mujer lo ven como una imagen, simplemente saben quién es el hombre y quién es la mujer, como si fuera un cuadro de cualquier dimensión que vean. Posteriormente, el hombre va cambiando y se vuelve bibliográfico, o sea, va viendo históricamente cómo ha sido transformando la sociedad y entonces empiezan a basarse con evidencias sociales y de otras áreas del conocimiento. Pero ahora vivimos con el tema de los bytes, un poquito llevando a Bauman con la cuestión del cuerpo realmente líquido, o el tema de la fluidez, o Torralba, como se dice, con el mundo volátil. Esos bytes están en el aire, no tienen solidez, no tienen raíz, y los jóvenes principalmente se basan de cualquiera que se puedan colgar, no tienen una estructura de raíz, de valores, etcétera, y eso está permeando en la cuestión jurídica. Quiero iniciar con esta charla así porque es muy importante detectar qué tenemos que hacer, y en este tema del derecho a la vida es un tema de los cuatro fundamentales que tienen una raíz. Incluso cuando Bobbio señala que cuál es el núcleo duro, es uno de los del núcleo duro. ¿Qué quiere decir? Que de ahí se van a estructurar otros derechos como la integridad personal, la salud, etcétera. Otro de ellos es el de la libertad, y que tiene una parte axiológica, un valor fundamental, que se llama dignidad humana. La dignidad humana es el valor inherente que tiene todo ser humano. Dignidad, que si lo vemos desde los tratados internacionales, habla que es inherente, que quiere decir que es consustancial, que está pegado con el ser humano. En ese sentido es la estructura de raíz que tenemos que ir posicionando en una situación jurídica. Hay otro autor, un italiano, Miguel Ángel Otarufo, que nos habla del tema de veridofobia, que es donde ahora se los vino a decir a la Suprema Corte de Justicia de México, algunos se ofendieron, dicen ustedes tienen verifobia, porque ustedes no dicen la verdad, sino ustedes dicen lo políticamente correcto para algunos grupos de interés. Esto es muy interesante ver por lo que dice Tarufo, porque es lo que estamos viendo. Un tema que me preocupa mucho es que incluso el tema, hablamos de 12 semanas en México, con el tema del aborto, ya en otros países hablan de 22, de 24, etcétera. Pero tenemos el caso de Colombia, el just commune constitucional nos está afectando mucho, que es el derecho común de los derechos humanos, que se tiene que ir con este tema de progresividad avanzando sin valores realmente, sino cuestiones más sociales o de argumentación. Y entonces el fenómeno que se está dando principalmente, si lo pueden detectar, es que empieza en Colombia, en Argentina y sigue en México. Y la Corte Interamericana pues también hace su incidencia, porque también hay que ver cómo está constituido de esas personas, porque son las personas quienes lo están haciendo. Entonces está el caso de Colombia, donde se permite el aborto ahora hasta casi casi antes del nacimiento, una sentencia de este año, y en El Salvador viene un caso peor, ahora ya viene para justificar infanticidios, tienen 11 casos y uno que le están pasando ahorita a la Corte Interamericana. Es muy preocupante ver, porque la cuestión es que si tenemos argumentos y tenemos cómo defenderlo. Bueno, después de este terror que los estoy marcando, les voy a apagar un poquito la parte positiva, pero es importante ver qué está pasando con estos fenómenos y hasta dónde estamos yendo. No sé dónde quedó el que se mueve, si alguien me puede mover la presentación. Bueno, yo quiero estructurar algo que incluso viene en el libro, y se los voy a leer. Fíjense qué interesante. Número uno, los avances científicos basados en hechos, constrastados experimentalmente y demostraciones empíricas, van develando la realidad, los datos genéticos, inmunológicos, bioquímicos, embriológicos, citológicos, fisiológicos o ecográficos, pueden distinguir que desde la cingamia está presente ya una nueva entidad perteneciente a la especie que corresponde a sus gametos, que en este caso sería la humana. Eso es muy importante, qué viene realmente justificado en este libro, esto que les estoy aquí como resumiendo, que es la parte donde la ciencia nos está demostrando esa nueva realidad. O sea, quien pueda negar que no es un ser humano el embrión, pues realmente no sé en qué planeta vive, porque ya está realmente contrastado. Incluso en el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, donde la corte señala que la protección de la vida humana, del embrión es desde la implantación, es un error que incluso sobre las cuestiones de los hechos, porque puede serse extracorpóreamente, con la fertilización asistida. Y luego si vamos con definiciones que se crean, basados en la realidad, esa definición que crea la corte interamericana, y nos vamos con otra institución ad hoc, es el embarazo, que lo pueden leer, que lo tiene realmente la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la segunda parte que tengo que decir es, el desarrollo de un individuo es un proceso gradual, continuo e ininterrumpido. Porque la vida es un proceso, y todo se realiza en el tiempo, según un proceso fijado por el programa inicial, el genoma humano, su interacción con el medio ambiente, que es la parte epigenética, que ahí lo desarrolla muy bien Frank Well, y su naturaleza humana. Una vez que ha comenzado este proceso, no puede ser frenado más que por la muerte. ¿Verdad? Y el tercero, entonces se establecen definiciones sobre la realidad, embrión, feto, niño, niño, niña, adolescente, joven, adulto, anciano, solo y exclusivamente para determinar un rango de desarrollo, ¿sí? dentro del mismo individuo, pero es para establecer un parámetro de estudio, ya que la vida es un continuo, no puede haber un salto ontológico de prehumano a humano, siempre somos los mismos, pero manifestando las condiciones propias de cada etapa de desarrollo, y para dicho desarrollo sea lo más humano y congruente, se deben ofrecer los medios más adecuados para su salud. Quizás no voy a poder avanzar mucho, pero lo importante es que quede un poquito el tema de la estructura axiológica y de valor que tenemos que dar a esta situación. Entonces, derivado de esto, el derecho, así con palabras mayores, es lo que debe hacer, lo que se debe hacer, de esta realidad que la ontología ya lo marca, de lo que es. No puede negarlo, ¿sí? Porque entonces entraríamos en una situación de discriminación, situación que ya hemos vivido en diferentes momentos históricos. En 1915 los negros no son humanos, en el 45 los judíos no son humanos, y ahora los fetos y los embriones no son humanos. Entonces, es un factor de discriminación, porque estamos haciendo una distinción donde no tenemos que distinguir, porque realmente es parte de nuestra familia humana, ¿sí? Y bueno, otra cosa que tenemos que ir viendo, porque a veces nos basamos sobre cuestiones temáticas de hace mucho tiempo, pero vienen realidades transformando la sociedad, ¿verdad? Ahora con el transhumanismo y el posthumanismo, con el tema de la persona humana, ahora vamos a tener personas orgánicas, personas cibernéticas, ¿verdad? Y personas singulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no ponemos en orden nuestras raíces, y de esas raíces de valor, pues tenemos que también dar las raíces al derecho, para no discriminar, y para que todos tengan esa identidad. Y entonces, en ese sentido, pues la ley tiene, no puede negar lo que la realidad nos da, tiene que ser armónica con el valor que se tiene, y además realmente congruente, ¿sí? Claro está, que para hablar en cuestiones negativas es muy simple, lo hago porque se me hincha la gana, porque se me antoja, porque es lo que yo quiero, y para hablar en cuestiones positivas, hay que estructurar, y eso nos cuesta a veces mucho, ¿no? Principalmente con los adolescentes. Sí, bueno. Y los derechos humanos ahora, esta es una jurisprudencia de la Corte Nacional, que abre del parámetro de control de regularidad constitucional, donde señala que los derechos humanos se unen con los derechos fundamentales, que no es lo mismo. Los derechos fundamentales están en la Constitución, ¿sí? y los derechos humanos, principalmente en tratados internacionales, aunque derivan del derecho natural, ¿verdad? Donde el ser humano los tiene por el simple hecho de ser. Y entonces la Constitución marca la pauta de restricción sobre los derechos humanos. Y los derechos humanos entran como bloque, como complemento a esa situación, y lo tenemos en el artículo primero, ¿verdad? Que se tiene que hacer favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, que son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Me voy a ir con el primero, porque hay un tema que, bueno, que también va a venir muy fuerte, que es el tema de la eutanasia, y lo toco en mi libro, y hablan que es un derecho, así como el aborto que es un derecho. Entonces, vamos a poner algo por simple sentido común y lógica. Si hablamos que el derecho a la vida es un derecho humano, ¿cierto o no? Es un derecho incluso fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es universal. ¿Sí? Y hablar de universalidad es para todos. Entonces, sería ilógico hablar que existe el derecho a la muerte, porque es una antinomia, o sea, es lo contrario. Entonces, no es ni humano, ni es universal. ¿Sí? Claro, hay salvedades con el tema de la vida por la cuestión de la legítima degencia, por ejemplo, ¿no? Donde yo me puedo defender contra otro. Pero ahí es cuando hay un injusto y cuando entonces yo tengo que defenderme. Porque algo de lo más importante es que esa vida, como todos los seres vivos, tienden a protegerse. Entonces, con ese argumentito tan sencillo, pues esa situación es de esa estructura que tiene que tener el derecho a la vida. No me da tiempo de hablar más de eso, pero entonces, en ese sentido, todos los instrumentos en derechos humanos hablan del derecho a la vida, inherente a la persona humana, ¿verdad? Incluso se habla en el artículo 4.1, que en general desde la concepción, puede ser de la privada de la vida, y ahí dice muy claro, porque es el tema central con el tema de la legítima defensa, la arbitrariedad. ¿Qué hay una arbitrariedad? ¿Y quién más puede estar en una situación de arbitrariedad cuando está una persona de indefensión? ¿Una situación de indefensión? ¿Verdad? Está bajo la tutela de alguien. ¿Qué ha hecho? Entonces, la arbitrariedad es cuando hay un injusto. ¿Cuánto me queda? ¿Nada? Y voy a ir un poquito también con el tema de los derechos del niño, y quizás aquí voy a ir concluyendo, pero les di ya muchísimas ideas. Otro fenómeno que estoy estudiando, por un posible libro que siga, es el tema de Libra Sargio, de la personalidad humana, que un poquito lo toco en mis temas de la marihuana. Pero miren, cuando se creó este tema, fue para la niñez. Se estructuró incluso, si vemos los diarios de debates, y cuando se empezaron a crear la Declaración Universal de Derechos Humanos, se hablaba de que era para que el ser humano pudiera crecer como persona, que tuviera los elementos necesarios para ser mejor ser humano. Entonces, por eso se estructuran los derechos humanos, por parte de esa deliberación de la personalidad humana, que es parte de la libertad, y también se depende de la dignidad humana, para tener las condiciones, para estar en mejor situación. No para que nos andemos matando, yo hablo un poquito con el tema de las drogas, y digo, bueno, soy más libre, si me vuelvo esclavo y me vuelvo adicto, pues como que es incongruente. No son las condiciones que realmente se necesitan para un ser humano y su propia naturaleza. Lo que se tiene que desarrollar son las mejores condiciones. Es buena alimentación, salud, agua, medio ambiente, etcétera. Esos son. Entonces, por eso se estructuraron para la niñez. Y si somos congruentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que incluso ver los mejores elementos ahora hasta los 26 años. Los 18 años, que esta mayoría de edad, pues fue una cuestión que incluso se manejaba en la época de la esclavitud por la cuestión de los dientes. La evidencia científica, los hechos empíricamente contrastados, nos dice que el desarrollo prefrontal del cerebro termina entre los 25 y 26 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que incluso cambiar las políticas, las leyes y estructurar mejor para el mejor libre desarrollo de la personalidad, del ser humano. Con evidencia, ¿no? Realmente, con supuestos. ¿Verdad? Y entonces, fíjense cómo dice, se acabó el tiempo. Todos los niños tienen derecho intrínseco a la vida y se tiene que garantizar en la máxima edad posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Incluso, terminando un poquito, ¿verdad? Los médicos ahora, y no me dejará mentir ahí mi amigo el doctor Madrazo, que ya desarrolló su ponencia, es que ya buscan desde el primer momento que tenga las mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tenga mejor plenitud de esa persona. Entonces, tenemos que realmente buscar, con hechos contrastados, con la verdad, con argumentos racionales, para nuestro mejoramiento de todos. Entonces, yo creo que eso es algo que nos cuesta trabajo hacerlo porque hay que buscar muchos argumentos en contra de los falaces, pero lo debemos de ir haciendo y construyendo todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.